Amigos de entre segunda y tercera, ustedes lo pidieron en la semana y porque ustedes lo pidieron hoy nos encontramos con el cero miedo luchador del momento Pentagón Junior. Ah, muchas gracias por lo del luchador momento. No, pues preparándolo, ¿no? Y seguimos cada día echándole más ganas y hoy ya aquí en Toluca instalados y esperamos dar un gran espectáculo y como lo hemos venido haciendo y dar muchas gracias a la afición que la verdad es la tercera o cuarta función que estoy aquí consecutiva y que es un lleno total, así es que hay que agradecer mucho a la afición que viene a vernos a nosotros. Ahorita te vimos fuertemente con el concepto de lucha underground, tú cerraste la temporada y bueno, ya se anunció la segunda temporada, ¿va a estar Pentagón? ¿Qué planes hay para...? Híjole, la verdad no sabría decirte al 100% porque ni nosotros sabemos, nada más sabemos que está confirmada la segunda temporada, pero aún no sabemos cuándo empieza otra vez, o sea, una fecha tal cual todavía no está y pues mucho menos las historias, ¿no? Pero de que va a ser una gran segunda temporada te lo puedo asegurar por toda la gente tan talentosa tan talentosa que trabaja dentro de lucha underground. Actualmente podemos ver un fenómeno, se puede decir, de popularidad con Pentagón, funciones de AAA, funciones independientes, incluso funciones, se llegó a ver en WWE un cartel con cero miedo. ¿Cómo te sientes con todo esto, con este boom del personaje? La verdad es que muy contento, la verdad es que es cuando te das cuenta que tu trabajo está funcionando, ¿no? Cuando te das cuenta que el trabajo le está gustando a la gente, que tú como luchador le estás transmitiendo a la gente algo, lo que sea. Y cuando tú logras eso, quiere decir que tu trabajo está funcionando. Y yo creo que es lo que venimos haciendo con cero miedo y, como tú lo dices, hasta en los lugares menos esperados aparece el cero miedo. Y bueno, pues echando, seguimos trabajando bien duro, de verdad, para que todo esto pueda salir adelante y el cero miedo siga creciendo a un nivel más todavía. Mucha gente habla de que le gustaría ver a Pentagón, a lo mejor en otras empresas, en otros lados. Ya te vimos ahorita en Pro Wrestling Guerrilla, diste buena participación. ¿A ti te gustaría llegar a otras empresas, a lo mejor, no sé, tal vez con el problema de tener que cambiar de personaje o algo así? Mira, la verdad es que tan en buen momento estamos pasando dentro de AAA. AAA me ha abierto, la verdad, muchas puertas como ir a Londres. Fuimos a Estados Unidos a Underground, fuimos por parte de PWG. Ahorita el 7 y 8 del mes que viene vamos a estar en Canadá, en una empresa que se llama IWS. Después de Canadá viene otra vez Los Ángeles, después vamos a Brosville, Texas. La verdad es que tengo mucho trabajo en la Unión Americana y pues todo es gracias a AAA, ¿no? O sea, no es por echar de más ni de menos, sino AAA me ha dado muchas oportunidades y por el momento no me gustaría pagar mal de alguna forma, ¿no? La verdad es que si algo tiene Pentagon, yo no soy una persona muy leal. Y AAA me ha tratado muy bien y pues yo solo le tengo que responder con buenas actuaciones. ¿Qué objetivos tienes? No sé, a lo mejor ya ir en la mira por el megacampeonato o algo. Dentro de AAA está todo, está todo. Igual enfrentarme a Místesis, a Rey Misterio, campeonatos, máscaras, lo que quieran, una cabellera, ¿por qué no? Enfrentarme por el megacampeonato, a Psycho que tiene el latinoamericano, todo lo que se pueda ganar para poder crecer como luchador, yo estoy hambriento de eso. Para finalizar, un mensaje para toda la gente de Entre Segunda y Tercera, igual que decir tus redes sociales. Para mis amigos de Entre Segunda y Tercera, página oficial de Pentagon Junior, no es Facebook, es una página oficial, es Pentagon AAA y en el Twitter estoy como arroba Pentagon Junior, así es que no se lo pueden perder, puro cero miedo. Gracias por ver el video.